Hola, estamos con Alejandro Quintero, el llego del día de hoy a Melbourne. Alejandro, ¿cómo te pareció el día de hoy? La experiencia. El día de hoy ha estado muy chévere, muy bonito día, conociendo la ciudad, mucho por conocer, una experiencia muy chévere. ¿Cómo te pareció el servicio de viajes y viajes? El servicio, muy bueno, se lo recomiendo. Bueno, igual la ciudad que ustedes llegan lo van a tener, muy, muy chévere el acompañamiento, es muy bueno, te acompañan en lo que más necesitas, en las cosas básicas y, no, muy bueno. ¿Recomendarías entonces viajes y viajes a tus amigos, a otras personas y el servicio de guía? Claro que sí, es recomendadísimo, igual porque tienen una ayuda a un destino donde ustedes no conocen, llegan sin nada, pues no conocen nada y digamos que esa ayuda los va a guiar, los va a dar tips, los va a dar los consejos básicos para que ustedes se puedan defender de su destino final. Muchas gracias Alejandro, deseamos lo mejor acá en esta experiencia nueva en Melbourne. Vale, no, gracias a todos y a Viajes y Viajes.